Amal, hola, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Saben quién soy? Sí, saben quién soy No me pareciste vos No me pareciste, bueno Hoy, sábado 10 Se supone que Vamos a ir a buscar No sabemos Hay que manifestar bien Bueno, posiblemente Vamos a ir a buscar a nuestro Nuestro dije gatuno Así que nada, todavía es algo incierto No sabemos qué va a pasar La señora que tenía los gatitos Dejó que se inunde No se dio cuenta que estaba de ayer sobía Y no los entró a la casa Y hoy no los encontraba, así que vienen bañados Vienen bañados Así que nada, hoy también hicimos juguetes Para el gatito Inserted clip Acá Acá El primero que tenemos aquí Es un ratoncito Es la remera negra, entonces no se ve Tienes que mostrarlo No, acá, contra ahí Le pones la mano atrás como un influencer Hay Igual que tenga que ver Sí Pero vale, hay que tener que ver Bueno Eh, ratoncito Un remy Un ratatuita Un ratatuita Un ratatuita Una trenza de Un ratatuita De jean De jean Ah, tienes Ah, y el pescadito Un pescadito con un palito Con el palete El rascador Un rascador Un rascador Portátil Y este Es un pescado Que tiene acá abierto Que se puede observar Y que va ahí Y aquí va comida O lo que quiera Recibido de premio a la gata Cuando juega con esto Juega un ratito Y sale por ahí comida Taran Y acá tiene los ojos Está arriba Borecito Borecito Eh Y Bueno, nada Esperemos que suceda hoy Y iremos Registrando el momento El momento del El momento del El momento del parto En el que nos convertimos En padres Por primera vez Eh Nada Esto Ah Esto Tendría que tener un Tripo de acá Si la tripo de ahí No lo tengo Bueno Hoy Como verán No es el mismo día Que ayer Que la corte Bueno, nada La señora Como dijimos ayer Se le había perdido los gatos En la tormenta del jueves ¿Jueves? Viernes Y No estuvo todo el día Ahí Con el Jesús en la boca Como quien dice Eh Y bueno Finalmente Nos dijo Pasó Bueno, pasó todo el día Nos dijo que no No nos encontraba No nos encontraba Y nos mandó un mensaje Once y media de la noche Que nos había encontrado Y nos mandó un video Todo fue diversión Todo fue emoción Alegría Hubo llanto Hubo de todo Así que Ahora estamos Por ir En busca Del gatito Del minine Del minine Tenemos la caja Gracias Juana Portaporte Así que bueno Allá vamos Bueno, llegamos El gato tiene una vida de ricos parece Pobrecito Bueno Sucedió Sucedió Ay, anda Ay, ya está Ellos no saben lo que es Es ínfimo No, no, no Somos papás Somos papás Somos papás Ay, sí Es chiquitito Ay, sí, hace mucho calor acá Sí, por favor Bueno Sí, amor Ribato De chupo entre huevos ¿Verdad? Parece que Se acabó mi genética Al autodormir Ay, Dios Esto no quería hacerle ver la cara Ahí está A ver, llenó a lo de ayer Así se ve A ver, llenó a lo de ayer A ver, llenó Decimiao Mocha Ahí anda No, lo perdimos Dijo Uh, acá hay aire Sí Nino La señora nos pregunta ¿Llegaron bien? ¿Un sitio? Sí Le puedes mandar este video Sí Ay, yo soy muy bebé Yo soy muy bebé Yo soy muy bebé No 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 es No es No es Así que Nada Es una ella No es un él Juga Juga Arreglo vivo No se le ve la cara Es como una manchana Es como una manchana que juega Sí No 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 Bueno, ya estamos en el departamento Ya la criatura La bendición ¿Dónde anda? El fotopuerto me parece El fruto seco La nuez Está saltando por todos lados Ya aparecerá Ya aparecerá Pero está muy instalada Muy dócil, muy amable Pitacho Ven acá Un momento de guardar Ven acá Vení pipí Ya se Ella se entretiene con el trapo Se está comiendo un trapo de piso Ya conseguí la burra Fregadora 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 Muy bien Parece que estoy entrando el piso Ay, cuchi Bueno, literal Se pone ahí en esa franca Y no se ve Se camufla con el piso del baño Ella no está aquí Hola Hola Ahí está Ah, hay ti Bueno, como cualquier cosa me da con su puente Como todo gato Como todo gato Eso Casá ese sillón Ese sillón salvaje Se tiene que morir Eso Se ve contra el blanco Ay Ay, soy tan petit Ay, soy tan petit Es bueno Bye Para ver Timo